Era así y como suele ocurrir en los días de fiesta, sobre todo debido a las celebraciones por la independencia del Perú, es que están elevándose los precios de los pasajes aquí en el terminal de Hierbateros. Acompáñenme por aquí, por favor, vamos a mostrarles las tarifas a estas horas de la mañana que, ojo, podrían elevarse. El pasaje a Huancayo ha subido en 50 soles. Si ustedes lo observan aquí, han improvisado este cartel, han pegado un 5 y un 0, porque en realidad anteriormente, días previos a las fiestas, lo que han hecho los transportistas es cobrar como siempre 25 hasta 30 soles a ciudades como Huancayo, Jauja o Tarma. En este caso la tarifa es un poco menor, se trata de la empresa El Dorado que está cobrando 45 soles, pero nos han reportado algunos usuarios del terminal que, en algunos casos, hay unidades que están cobrando hasta 60 soles. Sin embargo, aquí tienen ustedes las personas que van a dirigirse a la parte centro de nuestro país. Están con maleta en la mano, listos ya para partir. Y algunos sorprendidos también. Señor, buenos días por el precio de los pasajes. ¿Me podría decir a dónde se dirige? A Huancayo. ¿Está dispuesto a pagar usted el precio de los pasajes a pesar de que han subido un poco? Pero es costumbre, ¿verdad? Es que la de costumbre, pero que exagera mucho también los pasajes. Hay gente que viaja de repente con los juntos, pero tiene que aceptar nomás lo que pone en su pecho acá esta persona. ¿Por motivo de paseo, a visitar a la familia? A visitar a la familia. ¿Con quiénes van? ¿Nos puede mostrar, presentar aquí con las personas con las que va a viajar? ¿A quién? ¿Dónde voy a ir con mi familia? ¿La esposa y los hijos? La esposa y los hijos, sí. Creo que están bien abrigaditos. Están con la mantita de polar, el ponchito, porque claro, hay que tomar precauciones, ¿sí o no, señora? Sí, hay que precaver el frío. Si tengan ustedes un bonito viaje, van a pagar definitivamente, compañeras, este precio, a pesar de que, como suele ocurrir en estas fechas, se ha incrementado entre el 100, hasta un poco más del 100% aquí en el terminal de Hierbateros. Ahora queremos mostrarles el número de personas que se encuentran esperando aquí en la zona donde usualmente algunos usuarios van a esperar para que llegue su bus y así dirigirse a ciudades como Satipo, Pichanaki, La Merced y Tarno. Miren aquí, efectivamente, algunos han pasado largas horas de la madrugada y todavía están atentos a que llegue su medio de transporte. Algunos están dormitando, pero a pesar de todo, existe el entusiasmo por celebrar estas fiestas por el Día de la Independencia del Perú y conocer un poco más, a veces, de nuestro país. Vamos a salir ahora de este lugar para que sigan observando ustedes el panorama aquí en el terminal de Hierbateros. Repetimos, el precio de los pasajes se ha incrementado, como suele ocurrir en estas fechas, hasta en 100%. En algunos casos hay unidades que están cobrando un poco más, pero desde la, digamos, desde horas de la madrugada, los vehículos no han dejado de partir desde el punto de la capital. Hay gente que se queja, efectivamente, por el excesivo costo de los pasajes, pero luego de, digamos, renegar un poquito, abordan las unidades porque no quieren echar a perder esta fecha tan importante. Claro que sí, Diana, y lo que esperamos también es que las próximas horas fiscalizadoras de la SUTRAN puedan ir hasta los diferentes terminales para ver que todo esté correcto, bajo control, que no vaya gente parada, que todas las personas vayan cómodas y evitar así también accidentes en el camino, ¿no? Y que todos estén identificados porque vemos que también hay mucha delincuencia y sobre todo que los niños vayan acompañados de sus padres o de un adulto con permiso. Así es, este, este es el caso de la familia Yaxa, Mabel, porque han venido prácticamente 10 personas, están las mamás de estos niños y están abrigadísimos para viajar hacia la ciudad de Huancayo. Como les decía, el entusiasmo está por conocer un poco más de nuestro país. Señora, ¿usted ha tomado precauciones? Todos los niños están con la chopita de polar, los gorritos de lana, acá el pequeñito también está con el gorrito de lana blanco, acá un poquito más abrigados. ¿Por qué motivos sea usted de viaje? A visitar más que toda la familia, señorita, por fiestas patrias, pues, a veces, este, días particulares, otras fechas no nos dan permiso en el trabajo. Aprovechamos esta oportunidad para poder viajar. Qué bueno que aproveche usted para conocer, para visitar a la familia, así es, reforzar los lazos familiares. ¿Van a pagar entonces el monto de 50 soles o 45? No, señorita, es mucho. Yo viajo, mira, ¿cuántos niños tengo que pagar obligado a 100 por mis niños? Claro, no pueden ir incómodos. Es demasiado, señorita. ¿Qué va a hacer? Tiene que bajar conscientemente algo menos, señorita, para poder viajar. ¿Desde qué hora estamos? Paradas acá esperando, pero nada. ¿Cuánto está dispuesta a pagar usted? A lo mucho hasta 35, 30, señorita. Lo normal, pues, señorita, porque ahorita es mucho, es 50 soles, es mucho. Somos 9, a 50 son 450, señorita. Sí, pues, Mabel, te escucho. Es verdad, no, sí, lo que pasa es que la señora está esperando que baje el precio, pero yo dudo que mientras pasen las horas el precio baje. Al contrario, va a ir incrementándose porque hay mucha movilidad de personas, son cerca de 2 millones de personas en todo el país que van a estar haciendo turismo interno. Y la verdad es que aquí es oferta y demanda. Y es cierto, a veces se le pasa un poco la mano a los transportistas subiendo tan alto el precio de los pasajes. Ya vemos que en algunos casos ha aumentado el 100%. Bien, Diana, muchísimas gracias. Vamos a conectarnos contigo de repente más adelante. No te vayas a subir a un bus todavía porque te necesitamos aquí. Seguramente tienes todas las ganas de subirte a un bus para irte a Huancayo junto con todos los turistas. Pero no, lamentablemente tenemos que seguir trabajando acá para traerles toda la información en estas fiestas patrias. Muchísimas gracias nuevamente. Y nosotros continuamos.